Norma Al-Matrushi se convirtió en la primer mujer astronauta árabe graduada en un programa de la NASA. Con 28 años fue una de las dos candidatos seleccionados por la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos en el 2021 para recibir entrenamiento por dos años. La NASA le armó un hijab, hijab corrijo especial para la cabellera para que no quedara descubierta cuando se coloque el casco que forma parte del traje que usaría de ser seleccionada para alguna misión, lo cual podría ocurrir en 2026, tendrá que utilizar ese casco. Esta semana se llevó a cabo la ceremonia de graduación donde reconocieron así su esfuerzo. La NASA se convirtió en el futuro de la humanidad 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 de la humanidad. Being a Muslim made me aware of the contributions of my ancestors, of the Muslim scholars and scientists that came before me that were studying the stars. And me becoming an astronaut is just building on that legacy of what they started a thousand, thousand years ago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!